Hola, mi nombre es Karen Serrano y nos encontramos en la institución educativa Marco Fidel Suárez del municipio de Guayabal de Siquima. Hoy les contaremos nuestra experiencia en el manejo de residuos sólidos en la institución. Nuestro proyecto inició el 7 de junio del 2013 con el apoyo del SENA y la destructora Leyte Califa, con el aval de la rectora Ana Cecilia Flores. Desde entonces, en cada salón los residuos son depositados en bolsas rotuladas por residuos metalizados y residuos reciclables. Todos los viernes, con el apoyo de nuestros compañeros, recolectamos los residuos generados en cada salón, que el peso en kilogramos es registrado en una planilla. Tras estas acciones, llevamos los residuos sólidos a un aula que funciona como un centro de acopio. Una vez almacenados los residuos, nos disponemos a limpiarlos y organizarlos para así iniciar nuestra obra de arte. Tras mucho esfuerzo y dedicación, hemos llegado al final de nuestro proyecto, rompiendo todas nuestras expectativas y superándonos a sí mismos. Para mí, la experiencia del reciclaje fue muy buena porque aprendimos a reciclar y no botar lo que se puede reutilizar. Las buenas actitudes que tuvimos al crear conciencia en nosotros mismos, el apoyo que tuvimos en los estudiantes y en nuestros profesores. Este proyecto no debe ser solamente a nivel institución, ni solamente debe ser para este año. Los proyectos deben nacer y deben prolongarse en el tiempo y en las comunidades. Gracias por habernos acompañado en este proceso. Esperamos haya sido a su agrado y lo puedan implementar en su institución. ¡Por una segunda oportunidad, los residuos sonidos! ¡Nos dos intentes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!